Los expertos de la OMS calculan que dentro de dos años, en el 2022, las enfermedades crónicas serán responsables de casi tres cuartas partes de las muertes en el mundo. Hoy en nuestro programa les vamos a decir todo lo que necesitas saber sobre las enfermedades crónicas. Y para ello nos encontramos con el Dr. César Carlos. Doctor, es un gusto recibirlo aquí en nuestro programa. ¿Cómo está en esta tarde? Gracias, estoy muy bien. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para conversar nuevamente temas de salud. Y bien, doctor, para empezar, ¿qué son las enfermedades crónicas? Las enfermedades crónicas son todas aquellas enfermedades que una vez que se presenten, en la mayoría de ellas no se van a curar, más todo lo contrario, solamente se van a controlar. Y de no ser controladas van a traer muchas más complicaciones que van a generar, en la mayoría de los casos, la muerte de nuestros pacientes. Doctor, a continuación vamos a ver en pantalla unas diapositivas para ir conociendo más sobre los tipos de enfermedades crónicas que existen. Le pido que nos ayude a resolver todas nuestras dudas. Enfermedades cardiovasculares. Doctor, estaba viendo que estas patologías son la principal causa de muerte en todo el mundo. Dentro de las enfermedades crónicas cardiovasculares más importantes que hay que considerar está la hipertensión arterial. A la hipertensión arterial se le conoce como el enemigo silencioso porque es una enfermedad que no te da síntomas. Pasamos a la siguiente diapositiva y nos dice enfermedades respiratorias. Doctor, ¿por qué las enfermedades respiratorias se vuelven crónicas? La primera enfermedad crónica que tenemos y que muchas veces se controla en los niños es el asma bronquial. Pero en adultos se puede presentar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se puede presentar la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar, asociado a varios factores. Dentro de nuestra región, nuestros trabajadores mineros son los que pueden desarrollar cualquiera de estas dos. Los pacientes que fuman demasiado pueden desarrollar bronquitis crónica y hacer enfermedades pulmonar obstructivas crónicas. Son las más frecuentes dentro de estas. A continuación veamos la siguiente diapositiva y es el cáncer. Como enfermedad crónica genera muchas alteraciones, no solamente en el paciente sino en quienes lo rodean porque a veces uno escucha cáncer y ya se asume que es el final de la vida y no es así. El papel del oncólogo ahí es muy importante y el papel de aquellos médicos que manejamos enfermedades crónicas como nosotros está asociarnos a nuestros amigos oncólogos y con ellos tratar de manejar mejor un poquito el dolor. Continuamos y vamos a ver qué nos es la siguiente diapositiva y son las enfermedades neurológicas. Doctor, ¿qué enfermedades neurológicas son las más resaltantes? En adultos mayores a la cabeza los cuadros de demencia, la demencia senil, los síndromes parkinsonianos y el Parkinson en sí son enfermedades neurológicas muy frecuentes que son de característica crónica y que van a necesitar controlarse. Muchas de estas van a progresar, es más, la mayoría de estas progresan pero lo que hacemos con el tratamiento es detener. Seguimos conociendo más sobre enfermedades crónicas y nos dice las enfermedades infecciosas. ¿Cuál es la particularidad de este tipo de enfermedades, doctor? ¿Y por qué se le considera también crónicas? Se les considera crónicas porque no se van a curar. Por ejemplo, hay tuberculosis multidrobo resistente que desgraciadamente no se ha de curar y son enfermedades, es una enfermedad infecciosa crónica. Podríamos hablar de las infecciones por HTLV1 que es un tipo de retrovirus. Igual que el HIV, el HIV también es otro tipo de enfermedad crónica que no se cura más, todo lo contrario, se controla. Y para culminar vamos a conocer la siguiente diapositiva y son las enfermedades autoinmunes. ¿A qué hacemos referencia cuando nos referimos al término autoinmune, doctor? Nosotros nos referimos a aquellas enfermedades en las que nuestras defensas en vez de protegernos nos atacan. Nuestro sistema inmunitario en vez de defendernos de agentes externos, atacan a nuestras articulaciones y pueden producir arteria reumatoidea, atacan a nuestras articulaciones, riñones, corazón y cerebro y pueden producir lupus. Doctor, coméntenos, ¿cuáles son las causas más usuales que producen estas enfermedades crónicas? En realidad las causas son múltiples. Ya lo hemos visto en las infecciones, es una infección viral, una infección bacteriana. En las enfermedades autoinmunes es nuestro sistema inmunitario. En las enfermedades cardiovasculares muchas veces está asociado a nuestro estilo de vida. Falta mencionar las enfermedades endocrinológicas, por ejemplo, ahí está diabetes, hipodatología y tiroidía que tiene que ver mucho con el estilo de vida que llevamos, está asociado mucho a nuestra herencia. En realidad son múltiples las causas y es importante valorar a nuestros pacientes con una enfermedad crónica desde sus factores de riesgo. Los padecimientos crónicos tienen como causa principal factores de riesgo comunes, entre los que destacan una alimentación poco sana, el abuso del alcohol, el consumo de tabaco, la inactividad física y el sedentarismo. Veamos algunas cifras relevantes. Cada año mueren 4,9 millones de personas por consumir tabaco. 2,6 millones de personas mueren a consecuencia del sobrepeso. Y aproximadamente 7 millones de personas mueren a consecuencia de la hipertensión arterial alta. Doctor, continuamos entonces con las preguntas. ¿Por qué es importante realizarse chequeos preventivos y realizarse exámenes médicos generales? Los chequeos preventivos están en relación a la edad, el sexo. Es importante que en personas jóvenes una vez cada 5 años, en menores de 30 años pueda hacerse. Entre los 30 y 50, tal vez cada 2 o 3 años. Después de los 50, una vez a año es importantísimo. En la mujer, desde que empieza su actividad sexual, tiene que irse a chequear porque hay infecciones por citomagolovirus que están asociados a cáncer de cuello uterino, que es una enfermedad crónica también y que va a degenerar en cáncer. Por eso es importante ir al médico y esperar que te individualice y de acuerdo a las características que tengas, te diga cada cuánto tiempo vas a checar de acuerdo a los hallazgos que pueda encontrar este. Doctor, ¿qué recomendaciones deberíamos considerar para sobrellevar una enfermedad crónica? Hay que entender que las enfermedades crónicas tienen una fuerte base genética. Si hay que hacer depresión en la casa, el hijo o el papá debe haber tenido. Si hay diabetes, igual forma. Si hay hipertensión, igual forma. Y les vuelvo a decir, estas enfermedades en su gran mayoría son asintomáticas en su inicio y para que sean asintomáticas, a veces ya es muy tarde para tratar. Así es que vengan amigos, nosotros los estamos esperando acá en el consultorio de enfermedades crónicas. Doctor, muchas gracias. Por favor, coméntenos. ¿A qué número lo podemos contactar? Queridos amigos, mi teléfono es el 964-447805. Me encuentro en la clínica Cayetano Heredia, oficina 406 y estoy a servicio de ustedes. Gracias doctor por toda esta información valiosa. Por favor, es momento de reflexionar sobre cuánto y de qué manera nos cuidamos. Procuremos aprender a cuidar y a respetar nuestro cuerpo, ya que puede ayudarnos a vivir mejor y a prevenir todas estas enfermedades crónicas. Ahora amigo televidente, prepárate para reír a carcajadas porque a continuación les voy a enseñar los videos virales. Adelante señor director.